hola buenas aquí Lenfi bienvenidos a otro episodio de este planeta extremo en mancraft pues nada vamos a empezar en el último episodio pues estuvimos buscando en la dimensión de los brava night estoy buscando para picar un material muy bien el tema es que el material este no lo puedo picar tal cual tengo que picarlo con un pico especial y el material para este pico me lo va a dar el pero y esta espada de caer tengo creo que no tengo dios pues eso el terror es un bicho que se se sumonea solamente en la dimensión oscura en el pinto y si es y eso quiere decir que tenemos que craftear lo que es él como era esto puede ser así así ahí está ahí sí terron crystal spawned in blind oasis pues tenemos que ir a spawnear este de este boss el terror bueno entonces voy a ver si puedo conseguir algo de experiencia para tú pillas me ha dado experiencia me ha dado experiencia esta por si que me ha dado poca experiencia pues nada tendremos que ir a esa dimensión esto no me da experiencia no dios algún mineral que tenga por ahí para fundir no tengo nada para fundir escucho una araña por ahí dónde está esa araña vale nivel 1 esto no es lo que me esperaba pues necesitamos una espada voy a poder ir a por vale ya sé lo que voy a hacer tengo aquí esto vale de esto no puedo porque me hacían falta huesos ay no sé al final tendré que ir mira pues sí con esto voy a tener que hacer una espada creo que ya tenía la otra preparada mira con esta lo que voy a hacer es ir al nether un momentito nos equipamos el cheto traje de que es norita y nos vamos al nether a buscar caballos caballos de estos negros opa que me ha dado que hace esto aquí vale a ver primero sal de ahí y a ti ahí ahí yo digo y a ti porque no te puedo dar vale el mismo problema de siempre los gas espero que no mire creo que aquí abajo hay uno opa si ahora escondete ahora escondete hola a cascarla me tengo que encantar este arco porque este arco es una pasada la verdad donde más tengo un gas aquí el problema como siempre es eso son los gas el portal vale lo tengo marcado mira por ahí hay uno ya de allá madre mía madre mía si es que bueno es poco bueno es poco vale vamos a ver vamos a buscar caballos negros donde hay caballos negros vale me da falta vamos a ver si este me podía haber tirado abajo totalmente no veo ningún caballo negro o sea tengo aquí para ellos por ellos y no veo ninguno que acabo de coger así que acabo de coger vamos a subir por aquí a ver los hombre cerdo de estos está lleno pero yo lo que busco son caballos aquí del nether caballos de estos que me suelten que me suelten huesitos yo había estado por aquí me acuerdo me acuerdo de eso pues a ver si hay algún caballo que es eso vale no molestes tío cogemos esto lo que sí que cogería es glowstone si puedo estaba pensando en hacer un portal a la ether ya que lo tenemos instalado aquí y allá no salta bien por eso tenía pensado hacer un portal a la ether y el portal a la ether me pide glowstone yo creo que ya había cogido glowstone pero claro no me quiero tirar por ahí pero después para subir será un coñazo uy que susto me acabo de dar y digo ya está me voy a china por aquí y esto a ver a ver si hay algo por aquí a ver a lo mejor me encuentro algo y yo no lo sabía me encuentro como una caída al vacío o algo así no vale yo creo que si ponen algo en un mod no tiene que ser tan extremadamente complejo y menos si es para por estos huesos de los caballos negros que los utilizas para que los utilizas para hacerte las creo que no 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 ah vale ya está ya lo tiro creo que hay un a ver a ver que has que he dicho más asqueroso y aquí hay uno de estos vamos a hacerle hueco como lo hacemos porque no quiero que caiga abajo que molesto el ruido ese de verdad vale claro si le doy va a caer así que voy a pedirle que caiga que he hecho que he hecho me he subido en un caballo negro otros diréis que chetada pues si es una chetada esto no tenía ni idea que me podía subir en un cuñetero caballo negro mira el autum tampoco se quema el bandido vale pues ahora a ver donde está el portal estaría a tomar por viento veis por eso llevo esta armadura que es esto esto que me da esto me da algo o no me da nada ya se lo podía ocurrir y darme bolas de estas por lo menos bolas de slime vale 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 yo cuando encontré esta armadura yo dije esta armadura me va a dar la vida y así es no he dicho nada que no sea bueno ya que estamos por aquí vamos a ver claro aquí es un caballo negro pero es que aquí es un montón de autum y esos me pegan una paliza gitana pobre caballito es que eso hay pocos caballos y los juegos que hay se los están cargando y que pena el que se ha caído si es que yo que iba a saber que me podía subir un caballo negro voy a intentar subir salgo no sé dónde pero salgo vale me he caído a tomar por viento madre mía mira que lo sabía tiene que haber puesto un telecorte ahí arriba bueno a ver si encontramos esos caballos porque si no es un coñac que aquí ah mira ahí tengo ahí arriba primero aquel de allá primero este tiene que morir este es de fuego o sea que esto la verdad es que no me hace gran cosa lo que me interesa es esto que no quiero darle un nombre cerdo que agobio de verdad de esos tipos un momentito voy a poner aceptado a ver si se va el sonido de estos tipos que me tienen que me voy otra vez para abajo he conseguido alguno dos tengo bastante con eso para una espada sí para una espada sí así que ahora lo que tengo que hacer es irme para el portal vale a ver cómo lo hago pienso que aprovecharé mi ventaja me voy a ir nadando por aquí pon una armadura de Crecnoerite en tu vida tu salud te lo agradecerá y lo bueno es que como no recibimos daño pues vale ahora sí ya puedo poner otra vez el volumen voy a poner a 50% por si acaso pues eso como no recibimos daño de la lava porque somos inmunes pues tampoco como se desgasta la armadura es una gran chetada así vale yopa aquí entonces lo que voy a hacer es yo tengo que ir allá ¿cuántos bloques me...? ¿no se ha tirado un loco ahí? ¿cuántos bloques me ocuparía? por cierto ¿yo puedo subir por aquí? ¿pero se están tirando aquí a la bestia por mí? ¿qué bonito es bucear en la lava? vale vale a ver ¿qué es eso? a ver como fácil que era poner un teleport pero no yo me tenía que liar vale ahora vamos a picar por aquí hacia arriba no yo no podía hacerlo fácil yo me tenía que enredar me tenía que montar un caballo a ver ¿qué es lo que me está? mira aquí tengo uy aquí tengo tres caballos de estos me van a venir los tres que me va a venir los tres o sea no 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 Venga fuerte estos caballitos, parece que no, pero... El otro solo hace que hacer ruido aquí, comerme la oreja, y a paso de ti. Voy a comerle la oreja a otro, y yo me voy a nadar por aquí. No, la verdad es que esto me encanta, poder hacer esto, parece una tontería, pero... Tengo el portal, vale, por aquí llegaré, vamos a ver si podemos... No veo, pero ya... Yo pienso que sí, ¿no? Espero no caerme desde aquí... No, espérate, espérate, espérate... Voy a hacer las cosas bien, porque paso, paso de... Paso de caerme y hacerme papilla. Vale, simplemente voy a hacer así una paralela. No es tan difícil, y nos ahorramos complicaciones. Vale, vamos por el camino correcto. Vale, por aquí... Madre mía, aventura épica esto, eh. Nivel 5. Con nivel 5 no puedo... Vale. ¿Qué hacéis aquí? He usado permisos para estar en mi casa, eh. Vale, tenemos un nivel... Ahí, nivel tenemos 6 huesos. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? A ver, a ver, a ver... ¿Qué está pasando aquí? A ver... ¿Qué está pasando aquí? Tú. Largo. Vosotros. A cascarla. Y tú. ¡Hala! A dormir. ¿Qué falta? Te voy a meter en toda la cabeza. ¡Hala! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Bien. ¿Todos contentos? Pues bala. Muy bien. Uy, ¿y eso? ¿Darklel con la armadura? Bueno. No digo nada. Pues... Vamos a craftearnos aquí. Ah, no tiene que ser en el... Aquí. Solo me hacía falta uno. Esta es 9. Vale. 9. Y con... Lanfusic serían... Eh... Día. Creo. A ver... A ver, esto... Lo puedo volver a dejar aquí. Sí. 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 Ambrosía. Unix. Esto vamos a dejar aquí. Esto. No, esto no. Esto y esto. Lo vamos a dejar aquí. Caña de azúcar. Tengo un montón de caña de azúcar. Vale. Vamos... A poner esto por aquí. Me he cogido el orden, ¿no? Ahí va. Calagazo. Entonces... Ah, sí. Perfecto. Ya tenemos... Daño 10. 700 usos. Vamos a hacer una cosa... Pienso que inteligente. Que es esta de aquí. Vamos a quitar la agudeza. Vale. Le quitamos la agudeza. Que nos devuelve 9. Y vamos a ponerle aquí la agudeza. 13 niveles. Ok. Vale. Y así tenemos esta. Que después la vamos a cambiar. O sea que... Va a durar poco. Es para matar solamente al terron. Pero... Como no me he ciego del terron. Del terron de azúcar. Vamos a ponerle aquí. A ver... Esto. Un sitio adecuado. Me queda bien esto. a ver... A ver... Compañero. No me rayes la pelota. Que pillas. Mirad que viene otro. vamos al paete vale, yo creo que este sería el punto para para spamear al terron sí, yo creo que sí ¿estoy preparado? pues no lo sé si estoy preparado yo creo que esta es más potente, así que vamos a ponernos esta vale, y nada, simplemente lo vamos a spamear a ver tenemos esta mano espero que no me dé muchos problemas me ha dado un toque me ha hecho polvo de un toque la pregunta es, ¿le podría hacer una pirula al terron? a ver si podemos correr un poquito no sé si os habréis fijado pero me ha quitado un montón de vida a ver terron de mi corazón a ver cuándo vale, esto se lo pasa a ver a ver que ya te vea la carita coleguita muy bien mira, hola es que creo que el por aquí no pasa vale, se está dándome de vuelta vamos jugando aquí al corre-corre que te pilla solo me falta uno de estos para para completar el pack vamos, terron no sé cómo lo podría yo creo que con el empuje me hubiera ido mejor a ver, terron asoma la cabeza voy a buscarle la técnica adecuada tiene 900 de vida o sea que no es moco de pavo me quedo enganchado cuántas flechas tengo pues no lo sé vale, tiene un rango que ¿dónde estás? que no te veo espérate que creo que por ahí está el vacío no quiero tirarlo al vacío este roncillo, ven pa'cá amigo madre mía, le ha metido dos leches al pobre ven, ven, ven pa'cá ya me va a meter una va a dejar tonto sí que es un poco lento y lioso pero espero que lo entendáis no me puedo permitir morir ni una vez terron que no que no te vayas que no te vayas que te veo las ideas ven pa'cá vale, me he quedado sin flechas me he quedado sin flechas idea qué tan bueno eres contra la lava terron dime hombre, tonto parece que no es lento pero efectivo pienso yo qué le pasa ya lo veo aprovechamos el book aprovechamos el book no, no, no vale se puede ser tonto y se puede llegar a mi nivel os lo digo así se puede ser tonto o se puede llegar a mi nivel ¿por qué lo digo? porque acabo de quemar el mineral que me tiene que dar el dios este o sea, el boss este bueno, voy a coger el mineral y ya está o sea, no paso paso de volver a ya lo hemos matado ¿no? todo lo habéis visto lo hemos matado ha sido legit hemos perdido el loot por tontería pero lo hemos matado así que ya está eso es lo que importa así que vamos a buscar ¿cómo se llamaba? espera pick dracon no no agonita creo que era este el agonita sí este es vale pues nada ya tenemos nuestro agonita nos vamos Entonces tengo que eliminar de aquí dos huesos, que serían los de él. A veces me meten unas piciadas que yo no entiendo cómo las puedo meter tan hondas. Vamos a ver esto por aquí. Esto ya está, no cabe nada más por aquí. Muy bien, esto lo cambiamos aquí. No se ha limpiado tanto hierro aquí. Y aparte es que me ha dado una miseria de nivel. Vale, ahora sí podemos volver a lo que es la dimensión de los Gravanite, a la mina que tenemos aquí. Y coger el mineral que tenemos aquí. Vale, uff. Yo os digo que he sudado lo que no está escrito. Mira, aquí tenemos esto. ¿Qué me da uno solo? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué miseria es esta? Tengo justo, o sea, cuatro son los que necesitaba y cuatro son los que tengo. ¿Qué más puedo hacer con esto? Gravanite. Con el Gravanite puedo hacer un pico. Puedo hacer un hacha, una pala, la espada, que es lo que quiero hacer. El arco lo tengo. Me puede hacer casco y pantalón, pero tampoco lo veo necesario. Y el escudo este, que no lo veo de utilidad. Lo que sí que nos vamos a crear es esta espada. Que por algo he hecho esta mina y hemos pasado este rato por aquí. Lo que estaba pensando, me gusta esta piedra y a lo mejor la casa que me haga me la hago con la piedra esta. Me gusta el colorcito que tiene y tal. Lo que me he quedado es sin flechas, así que yo pienso que sería buena idea apalizar unos contras Gravanite y a ti porque no te puedo dar a todo esto. A todo esto, a ese porque no le podía dar. Bueno, vamos a hacer la espada. Ya, ya, ya. Y huesos. Bueno, hueso. No hace falta uno solamente. Y esto será... Vale, no creo que me hace falta uno más. Sí, me hace falta uno más. Pues nada, lo vamos a dejar aquí y ahora me voy a picar un rato. Qué mala suerte. Bueno, me voy a picar un ratito. Mira, aquí. ¿Por qué no me puedo coger estas flechas y guardármelas al bolsillo? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si es así, darle a like, suscribiros al canal, compartirlo, comentarlo. Y espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo. Chao, chao. Vejos. Un saludo. Bien. Bien. Chao. No, yo sé que cerdos es un species. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.